lo que pasó y el amigo se la pasó a él y se la robó después estaba pasando a la policía diciendo que la calamina el amigo tuyo quien es el amigo de hecho la cadena aquí yo la pasó a ar y entonces ar y agarró se estaba pasando a la policía hago mi santiago como santiago le dije quítame su día y que yo tengo la mía y salió para su agua cuando salió para su agua luego después nunca la vida yo fui tiré estas dos cadenas más al suelo cuando tiré al suelo yo le dije ari dame la cadena él dijo no yo no tengo cadena yo le dije tú la tienes yo agarré un puestado tú la tienes dame la cadena yo dije no te vayas dijo aquí hay gente nadie se puede perder la cadena tan gorda y ahí y él dijo no yo no soy de cadena vamos a su mujer se fue después se fue yo le dije no te vayas aquí somos todos míos yo soy una mujer le dije yo entonces agarró y se fue jamás apareció la cadena él me dice a mí que no mandé a hablar con su papá su papá fue y le dijo sí papi yo la tenía se la estaba pasando la policía pero de ahí no sé lo que pasó la cadena dice él después dice muchas veces que no que yo tenía que ir a su casa no yo no tenía que ir a su casa suplicar le tenía que mover la cadena él tenía que devolverme mi cadena porque era mía y esa era mía para qué se le está pasando la policía esa es la pregunta mía para qué se le ha pasado la policía sino a mí que estoy ahí mismo cerca de él y él no conoce que somos amigos o eran amigos porque ya no somos amigos te me entiendes entonces que sucedió es decirme a mí tómanos yo la cadena voy a dejar a mi guagua en su casa y todo poniéndole lujo y de todo entonces de hoy en día la cadena es mía y sabe que es mía y no me la pasa y tiene que pasar una cadena a mí que me pagan la cadena sea lo que sea pero que la cadena que parezca o mi dinero la cadena contaba cuatro mil 940 dólares y yo le dije a ellos que eso no nos relajó y la mujer de verdad todo eso no es nada eso es una porquería eso no sirve a la mina de la familia de oro que la compré yo en estados unidos la familia de él dicen que él es serio y que nunca ha tenido no es si él él ha tenido más consecuencias para por ella ha tenido otra consecuencia con papo ha tenido otra consecuencia con majando papo el tío de él agarró y lo metió preso una vez porque le metió unos motores una pieza una vez por otro y lo metió preso papo me lo dijo a mí mismo lo que pasa es que de hoy en día ellos quieren ella aceptó su cosa y queda limpio siempre pero no yo quiero mi cuarto mi cadena tú te querés ya te lo dicen que ya está hombre eso ya no yo voy a querer yo fui una vez de arresto y después me mandó una cita inteligentemente porque es inteligente pero nunca la conciliación él nunca quedó de acuerdo primero dijo que sí yo dan y me dijo a mí ayer mismo si él dijo que le pagas pero ahora dice que no